Desde 2014 comenzó a circular el rumor sobre la supuesta separación entre el político Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, pues se dijo que el escándalo de la Casa Blanca en noviembre de ese mismo año fue uno de los factores que llevó a la pareja al quiebre. La polémica que provocó aquel escándalo, así como muchos otros durante el sexenio de Peña Nieto, fracturaron el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique, a tal grado de llevarlo a un punto sin retorno, a pesar de que, según algunos medios como quien, la pareja intentó salvar la relación en muchas ocasiones, sin embargo, no funcionó. A pesar de que el rumor se gritaba a los cuatro vientos, la pareja siempre se mantuvo en silencio y nunca confirmó ni desmintió dicha información. Tras dejar la presidencia de México, Enrique y Angélica no se han mostrado en público juntos y hasta se borraron de las redes sociales, como si quisieran cortar por completo cualquier tipo de relación que los unía. Ahora el rumor de su divorcio se hizo más sólido, pues Peña Nieto fue captado acompañado de la hermosa modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, paseando en Madrid, España. Otras imágenes que comprueban la cercanía entre la mexicana y Enrique fueron compartidas por amigos de la modelo, como el caso de Diego Félix quien posteó dos fotos junto a Peña Nieto, la primera data de noviembre de 2018, y aparece Diego, Enrique y Gerardo Ruiz Eichelman, hermano de Tania. La segunda foto es del mismo mes, en donde se ve a Diego y a Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, ambos de traje y posando muy sonrientes. Esto podría destapar una infidelidad por parte de Peña Nieto hacia la gaviota, pues en ese entonces todavía se supone que estaban juntos, pero ya mostraba cercanía con amigos y familiares de Tania. Con información de quien y Publimetro fotografías propiedad de quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments